Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. El día de hoy quiero compartir este mensaje. Pregúntate qué estás dando para saber qué estás recibiendo. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado diciendo por qué no me llaman, por qué no me invitan, por qué no me dan? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estamos dando un mensajito, una llamada telefónica? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos siendo tolerantes? ¿Estamos siendo amigables? ¿Estamos escuchando? Pues eso tenemos que dar para poder recibir. Piénsalo. No excuses. Analízalo. ¿Sí? Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.